Este es el mensaje que les llega a las personas que tienen el subsidio de arrendamiento que dan las cajas de compensación aquí en Cundinamarca. Son 780 mil pesos mensuales por 24 meses. Y ese dinero les sirve a esas personas para comprar vivienda nueva. Sé que suena un poco confuso, así que en este video vamos a repasar cómo funciona el subsidio de arrendamiento. Les voy a poner el siguiente ejemplo para que sea mucho más fácil de entenderlo. Quiero que se imaginen que yo en estos momentos estoy viviendo en arriendo y se me metió el bichito de comprar vivienda nueva. Voy a una constructora que está vendiendo un proyecto de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Se paró. Me dicen, Sergio te vamos a dar 26 cuotas mensuales para que nos pagues el 30% de la cuota inicial. Yo sé que la constructora me dio un plan de pagos y todos los meses tengo que pagar esa cuota mensual. Pero paralelamente, mientras estoy pagando las cuotas mensuales de ese apartamento, yo sigo viviendo en arriendo. Pagar mensualmente estas dos cosas es complicado para el bolsillo y muchas familias se enfrentan al dilema. O pago la cuota inicial de mi nuevo apartamento o pago el arrendamiento donde estoy viviendo actualmente mientras me entregan el nuevo apartamento. Y ahí es donde aparece el subsidio de arrendamiento. Y tiene unos requisitos muy específicos, así que ponle cuidado. Primero, solo aplica a viviendas nuevas de interés social o interés prioritario. Segundo, solo aplica para personas o familias que tengan ingresos inferiores a dos salarios mínimos, menos de 2.600.000 pesos. Tercero, la vivienda que vas a poner en arrendamiento y vas a pasar a la caja de compensación debe cumplir unos requisitos. Tú debes tener un contrato de arrendamiento a tu nombre. Esa vivienda debe tener un certificado de tradición y libertad individual. No puede ser una vivienda compartida, una habitación, un local, nada de eso te sirve. Esta vivienda debe tener servicios públicos independientes, agua y luz, y no puede estar en una zona de riesgo. En total son 18.720.000 pesos si escoges el subsidio por 24 meses. Logísticamente, ¿cómo va a funcionar? Este dinero se lo van a consignar a tu arrendador, pero tú te vas a ahorrar todos los meses ese valor. Y la idea es que pongas la equivalencia de subsidio a tu cuota inicial. Entre más aportes a tu cuota inicial, menos crédito tienes que pedir. Si te quedó cualquier duda, te respondo en los comentarios. Y como siempre, si quieres aprender a usar todos los subsidios disponibles para tu vivienda, debes seguirme en superpropietarios.com